¿Qué es el reglamento venezolano? Mira, nosotros esperamos que no pase nada fuera de lo normal. El reglamento interno y la constitución de Venezuela establecen qué es lo que tiene que ocurrir. Tiene que haber la instalación de los nuevos parlamentarios electos en la última elección del 6 de diciembre. Esto es un procedimiento natural. Nosotros hemos convocado y aprovechamos la oportunidad para reconvocar al pueblo de Caracas y a todo el pueblo de Venezuela que nos acompañe a esa instalación. Para nosotros es muy importante que ese pueblo que nos apoyó para hacernos parlamentarios nos apoye en esta jornada de instalación. Estamos convocando para que la gente se concentre en la esquina de la hollada, caminar un poco, muy poco, encabezados por los 112 parlamentarios hasta la Asamblea Nacional. Allí los parlamentarios se identificarán con sus credenciales, tendrán acceso al Palacio Federal Legislativo y se desarrollará un procedimiento que desencadenará la juramentación de una nueva Junta Directiva para la Asamblea que encabezará Henry Ramos Alup, ya electo por la MUT y así lo propondremos. Nosotros, por supuesto, creemos y queremos que eso se desarrolle en Sanapaz. Ha habido mucho rumor que el gobierno está convocando a gente para que vaya a perturbar esa instalación. Nosotros no creemos que nada de eso vaya a ocurrir y hacemos un llamado al gobierno para que esto se realice en paz, en tranquilidad, porque no es nada inusual que unos nuevos parlamentarios vayan a la Asamblea y se instalen, elijan su Junta Directiva y comiencen a trabajar, cada quien a lo suyo. El Parlamento a legislar, el gobierno, el Ejecutivo, que tiene tantos problemas que resolver, no se debería estar ocupando de nosotros. Debería estarse ocupando el desabastecimiento de la economía, de los problemas de inseguridad, tantos problemas que el venezolano común tiene y que el gobierno no está dando respuesta. Nosotros nos instalaremos y comenzaremos con nuestro trabajo fuerte. Esta misma semana tendremos otras sesiones de trabajo para establecer las prioridades y para desarrollar las prioridades que nosotros tendremos a tales efectos. También tenemos mucha confianza en que la Guardia Nacional, apostada en el Palacio Federal Legislativo y la Fuerza Armada, que tiene la responsabilidad de proteger no solo las instalaciones del Palacio Federal Legislativo, sino a los parlamentarios y al pueblo que acuda a ese encuentro, pues sencillamente actúe apegado, como lo ha hecho hasta ahora, y valga la oportunidad para reconocer eso, como lo ha hecho hasta ahora, apegado a la Constitución, apegado a las leyes y garantizar lo que todo el mundo quiere en Venezuela que ocurra. Una instalación de la nueva Asamblea en paz, en tranquilidad, que le dé una mirada hacia el futuro de un país distinto. Nosotros no fuimos electos parlamentarios para el bochinche, para los golpes, para la violencia, fuimos electos parlamentarios para el cambio político. Y el cambio político inclusive significa que no nos debemos a una parcialidad, a un grupo, nos debemos a todos los venezolanos, y nos debemos a un ejercicio parlamentario armónico. Vamos a desarrollar las prioridades que tenemos y lo vamos a desarrollar con rapidez, con contundencia, preservando el poder legislativo que el pueblo nos ha entregado. Ya otros voceros de la mesa de la Unidad Democrática lo han dicho, pero quisiéramos que usted lo corroborara. Mañana van a ir a instalarse, a tomar juramentos ya como diputados, los 112 que resultaron elegidos. Los 112 parlamentarios vamos a ir hasta allá. Esperemos que no haya inconveniente con el acceso para nadie. Si eso ocurriera, nosotros ya tenemos pensado, tenemos decidido un procedimiento para que la Asamblea se instale en sana paz, a pesar de cualquier obstáculo, porque es bueno saber que todos estos son obstáculos que el gobierno pretende colocarnos, a nosotros como parlamentarios y al pueblo. Ahora, es bueno recordar todos los obstáculos que hemos venido superando a lo largo del año pasado, inclusive hubo que hacer una huelga de hambre, presos políticos, que a propósito, nuestra prioridad principal para esta Asamblea en el inicio, es la liberación de los presos. Esos presos que tuvieron que hacer una huelga de hambre para que se convocara, para que se fijara la fecha de la elección. Igualmente, los obstáculos de él, intervinieron partidos políticos como COPEI, como el MIN, el ventajismo electoral, es decir, obstáculo, obstáculo, obstáculo. Este es un obstáculo más. Esta supuesta suspensión o impugnación que nosotros enfrentaremos con todas las de la ley y con todas las de la política. Es un obstáculo que vamos a saldar. Eso no se convertirá en una piedra de tranca para el ejercicio parlamentario que nosotros vamos a empezar el día de mañana. ¿Cuáles prioridades en materia legislativa llevan los diputados que van a tomar juramento mañana en su maletín, sobre todo para no crear falsas esperanzas de las personas que decidieron votar por ustedes el pasado 6 de diciembre? ¿Sobre qué se va a legislar y cuál es el alcance de lo que realmente puede hacer materialmente un parlamentario? Mira, nuestro objetivo es contribuir a la solución de la crisis que hay en Venezuela, una crisis que es de todo tipo. Hemos dicho que una de las prioridades que nosotros tenemos y lo mantenemos hoy es la liberación de los presos políticos a través de una ley de amnistía. El caso de Leopoldo López, el caso de Manuel Rosales, el caso de Antonio Ledesma, el caso de Daniel Ceballos. Nosotros vamos a trabajar para que esta ley de amnistía salga lo antes posible y salga para que se genere esta posibilidad real de que en los próximos días Venezuela pueda tener el convencimiento de que a través de una amnistía política recuperamos la paz y la convivencia en Venezuela. No solamente ellos, hay miles de estudiantes, miles de jóvenes que están siendo tratados como delincuentes al tener procedimientos penales abiertos. Nosotros garantizamos que con esta ley de amnistía vamos a acabar con esta persecución política que viene generándose desde hace tanto tiempo. Pero además de eso, tenemos prioridades en lo social, prioridades importantísimas que tienen que ver con generar mecanismos para solucionar problemas importantísimos, como es, por ejemplo, lo de la propiedad para las viviendas adjudicadas en la misión vivienda, valga la redundancia. Esta es una ley que impulsaremos desde el principio. Igualmente la ley que permitirá aumentar la cobertura de la pensión para los adultos mayores a través de la generación de un CETA Ticket. Por ejemplo, es decir, tenemos una posibilidad de leyes en el campo social, en el campo político y algo que para un Zuliano como yo es muy importante, que es el tema de la descentralización. Nosotros tenemos el mandato de poder recuperar el rol de la Constitución en esa materia, el mandato de la Constitución, que es que este es un Estado federal descentralizado. Nosotros, y yo hablo no solo como Zuliano, sino por todos los diputados que venimos de los estados, nosotros tenemos que devolverle competencia a los gobernadores, competencia a los alcaldes, para que esto ya no sea un gobierno de un hombre, para que no sea un gobierno de un partido o para que no sea un gobierno centralista, sino que sea un gobierno donde todos aportemos nuestro mejor concurso para mejorar nuestro país. De tal manera que un Estado descentralizado como el que nosotros queremos ratificar con nuestra participación en la Asamblea será también una de las prioridades que nosotros llevaremos adelante. Pero el eje de todas nuestras acciones es la solución de la crisis y la satisfacción de los problemas de la gente. Diputado, a qué hora está previsto el acto de instalación y nos gustaría que nos describiera un poco qué va a ocurrir, en qué orden va a ocurrir, qué tiene previsto el reglamento de interior y debate para que la gente se haga una idea sobre lo que va a ocurrir mañana cuando se instale la nueva Asamblea Nacional. Mira, eso no tiene hora prevista en la Constitución, pero va a ser alrededor de las 10 de la mañana, que nos presentaremos a la Asamblea entre 10 y 11 de la mañana, allí se designa un director de debates. Ese director de debates está establecido en el reglamento interior, que es el diputado de mayor edad, en este caso corresponde a un diputado del Estado Carabobo, que será el director de debates. Se designará una comisión de diputados para que verifique las credenciales de cada uno de los diputados que se presentaron al Parlamento, se verificará que son las credenciales y son los diputados electos, y a partir de allí se inicia el proceso de elección de la Junta Directiva. Se escuchan las propuestas para la integración de la Junta Directiva y se elige a la Junta Directiva del Parlamento. Una vez electa esa Junta Directiva, toma juramento el presidente, toma juramento los dos vicepresidentes electos y se procede a la juramentación de todos los diputados del Parlamento. Esto ya culmina la instalación. Una vez culminada la instalación, entonces pasa la Asamblea a ventilar su agenda ordinaria, que será en este caso dirigida por el presidente de la Asamblea. Es decir, es un procedimiento sencillo, es un procedimiento que debe ser rápido, no debe ser complicado, y esperamos que, como he dicho antes, el gobierno entienda que se trata de un proceso natural en democracia, el ganar y perder, y que de una vez por todas reconozca y entienda cuál fue la palabra que el pueblo venezolano pronunció a todo pulmón con mucha fuerza el 6 de diciembre, y esa palabra fue cambio. No nos conformamos como estamos viviendo, queremos un mejor país, y ese mejor país lo queremos construir en democracia, no en golpes ni en contragolpes, no en politiquería y en palabra vacía, sino en la construcción de poderes públicos mucho más fuertes, como en este caso una Asamblea Nacional que le responda directamente a la gente, que no le responda al Ejecutivo, que no se le arrodilla ningún poder, y que se haga respetar frente al resto de los poderes. Al resto de los poderes, al poder judicial, al poder electoral, al poder ejecutivo, al poder moral, le decimos, no se salgan de la Constitución, nosotros no nos vamos a salir de la Constitución, no violaremos el derecho de nadie, pero hacemos respetar el derecho del pueblo al elegirnos en la Asamblea Nacional. Retomando el tema de las leyes que ustedes piensan aprobar, la de amnistía es necesario que tenga el visto bueno del Ejecutivo, hablaba usted sobre utilizarla como un mecanismo para lograr la libertad de los políticos que están privados de libertad, y la otra, hablábamos hace poco tiempo con el Ministro de Hábitat y Vivienda, y él decía que sí hay una base legal para que las personas que son adjudicatarias sean también propietarias. Y si hay una base legal, ¿por qué no se las han dado? ¿Por qué no le han entregado las viviendas a la gente? Le entregan las casas, pero no le entregan la propiedad de la casa. Nosotros reclamamos eso, porque creemos que eso es un chantaje permanente a aquella persona que ha recibido la casa. Te entregó la casa, pero te la puedo quitar, porque no es tuya. Nosotros queremos que esa casa sea de la persona y esté legalmente adjudicada con documentos de propiedad para cada uno de los adjudicatarios de la misión vivienda. Hay algunas personas que piensan, mira, que tenga alguna restricción para que no la puedan vender dentro del acto de los próximos años, eso es posible. Pero lo fundamental es que esa persona se sienta propietario, porque nosotros tenemos como base, también para el desarrollo del país, el respeto absoluto a la propiedad privada. Si es un país donde no se respeta la propiedad privada, es un país donde no se puede invertir, es un país donde no puede haber seguridad jurídica. Y en ese sentido nosotros vamos, con todos los hierros, convencidos de que no hay nada mejor para una familia que un techo propio, que un techo legítimamente propio. Ahora, con la ley de amnistía nosotros manejamos varios escenarios, y a partir del día de mañana los empezaremos a desarrollar, porque si bien es cierto, el gobierno pudiera bloquearla, o pudiera buscar bloquearla, no a través de la palabra del Ejecutivo, sino a través del Tribunal Supremo de Justicia, nosotros estamos haciendo lo necesario para que ese bloqueo no exista. No exista y la amnistía, que debe ser una palabra sagrada, porque se trata de poder generar la paz a través de la libertad de gente que no debe estar presa, porque ¿quién en el país puede pensar que Leopoldo López cometió un delito para estar metido donde está? ¿Quién en el país puede pensar que Manuel Rosales, que está preso hoy en el helicoide, ya lleva un par de meses preso, tenga que seguir detenido sin juicio, sin audiencia preliminar, sencillamente perseguido político? Nosotros sí creemos que esto hay que arreglarlo, y por ahí arranca la paz del país. Diputado, muchas gracias, seguramente. Mañana usted como primer vicepresidente de la nueva Asamblea Nacional. Esperamos que eso ocurra, faltan detalles de acuerdo para la segunda vicepresidencia el día de hoy, pero mañana esperamos que ese acto se dé en paz y tranquilidad. Gracias por esta conversación, Enrique Márquez, diputado reelecto a la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias. Gracias.